¿Quiénes están aquí? Elizabeth, Isabela y Manu están decorando este pequeño arbolito. Oh, Manu rompió una de esas decoraciones. No es terrible. ¿Pero qué le vamos a hacer? No estaba hecho mi arbolito chiquito, aunque ese nada más es para empezar. Porque el arbolito de verdad no lo hemos comprado. Ya que mayormente se vende después del Día del Pavo. Entonces, estamos en esa. ¿A que sí, muchachos? Sí. Dile sí. Estamos haciendo un video de... ¿Quieres poner estos para Rudolph? Solo un pequeño. Ok. Y Manu está ayudando. Manu, ¿tú estás ayudando? ¿Cómo que no? Falta mucho. Oh, que le está rompiendo las cosas. Y aquí está. Here you go, Mama. This is your box with the Christmas present. No, that's Pop-Pop. Pop-Pop. Oh. Ok, this is Pop-Pop. Bella decoró that side. It looks really cute. Mama, I'm not dumb yet. I'm not dumb yet either. What did he say? I'm not dumb yet. Mommy, show how much I've done so far. Ok, let's see what... Tiny Christmas tree. This is the other box. This is one of the sides. This is one of the presents. This is just one side. And this is Ellie's. This is Elizabeth Rose. We have to look up. This is just one of the sides. And on the top, man, he scribbled. And there is a mark. Oh. Sitting. A blue line. No picking. I'll see you. And on the other side, he scribbled too. Michael, are you decorating the box? Ooh. Oh, he's making a Christmas tree too. And we have a tiny space for Bella. Ok. We have a tiny space for Bella. You too? Well, Bella has one box for herself. She doesn't need a space over there. Ellie, can you grab that ball over there? So, hello everybody. What do you think about my decoration? ¿Qué piensan de mi decoración de Navidad? ¿Está aquí? ¿Se rompió? Ok. So, this is part of my Christmas decoration. Excuse me, Manu. Yeah, Manu. Excuse me, Ellie. Permiso. Esta es una de mis decoraciones de Navidad. La cual, pues yo creo que está bonita. Vamos. And this is another one. Otra mesa decorada de Navidad. La cual está bien bonita. Aquí tienen una pareja cantando caros de Navidad. Música de Navidad que casi ya no se usa. Y aquí está un vinipú. Y aquí está Santa Claus. Y aquí está el hombre de nieve. Y aquí está un carrusel que me mandó la sagra. Carol, here's the present you send us last Christmas. It looks really cute. And this is the other one. Esta es mi otra decoración. Una iglesia bien bonita allá. Un nacimiento pequeñito aquí. Santa Claus. Este que está bien lindo. Y eso Y el otro Y el Gingerbread Man Y el Nativity El nacimiento de Jesús Que es una de las cosas que más me gusta de Navidad Ok Y la corona de Navidad Y las botas Las botas de Navidad Ok Ok Aquí es el arbolito encendido, pequeñito Tuve que apagar el bombillo Para que se viera bien Está muy lindo Muy buen nicho y chiquichico Vela, Vela Vela, dile algo, por favor Dile hola, tías Hola, tías Sí, tu tía, tía Chanel Yaneki, Xiomara Lulu, dale aquí, Karen Se me olvidó alguien Lulu Ok, vamos a poner el bombillo otra vez Porque se mira medio oscuro Uh, uh, Manu ¿Qué hace mi hijo? ¿Está decorando? No, 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 no Ok Diga bye bye, por favor Bye 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 Manu, dile tu bye bye Que tú seras inteligente Bye 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 ¡Gracias!